Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Flaming Core Vemos ahí, para el primer nivel, principal, tienda, eventos, ajustes, a ver si me deja, tienda, vemos las bolas De momento eso lo tenemos disponible, la que nos dan por defecto, hay que ir desbloqueando, eventos Tenemos 0,5, de momento no voy a usar ninguno de estos, robot mode, modo desafío Y por aquí ajustes, idiomas españoles, hay importante, con el medido, sonido, calidad gráfica media, vamos a ver, alta o baja Alta y principal, al primer nivel Lo que no me gusta mucho es que nos da un poquito de energía Arrastramos Seleccionamos Ah, vale, no podemos tocar contra allí, con lo cual tenemos que reducirse seguro A ver, no sé si le podemos graduar a... no Tenemos que ir para allí, para allí, sí, pero como le hacemos Para que rebote Ahí estamos Y ahora tiene que irse para allí Nivel completado, aunque me ha costado un pelín Siguiente Lo que quería ver era si podemos frenar antes, por ejemplo Pero... Nada Que mal Continuar gratis Vale, si es gratis Porque no Ahí se queda Y lo que no sé Esto supongo que no podemos Mandarle Vale, hay uno destruido Habría que destruir casi seguramente los dos Ya vemos que la bola, al parecer No para nunca Mira, ya ha recogido todo Y ahora el tema Es que tiene que reventar los otros dos Tenemos un intento más gratis A ver si Lo conseguimos sin que toque No Ah, qué pena La otra Vale, pues Mándalo otra vez A ver si Esta vez hay más suerte Por ejemplo, si queremos Ah, mira, mira, mira Ahí está el tema Podemos hacer el cambio de dirección Manténmos presionado Ah, amigo Esto es otra cosa Ahí está Así cambia la cosa ¿Ves? No sabía yo eso Bien, bien Ahora ya nos vamos entendiendo Vale Hay que tener cuidado con esto Ahí Allí 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 Y aquí Vale Ahí estamos Vayao Esa me gustó Bueno Dale para ahí A ver qué haces Ahí Vas bien Y que me falta Completado No sé qué será ese robotito Ah, mira Podemos usarlo Esto se va moviendo Y dispara Este es distinto No tiene nada que ver Con la bolita Simplemente Tenemos que tener cuidado Con los disparos esos Y ya está Nivel listo Bien Siguiente nivel Bueno Por lo menos Ya vamos aprendiendo A jugar A ver A ver Que tema Tienes tú Uff Que poco me gustas Ahora Vente mejor Para aquí Primero Uff Que poco me gusta Eso Para aquí Para ahí Para aquí Dale 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 Parece Parece que estos Apuntan Y lo que no sé Es que tengo que destruir Ahora exactamente Porque yo por ahí No veo nada Ah De que Tienen que Seguro que destruir este Y ya vemos Como estos no Apuntan hacia delante Sino que Disparan Hacia donde nos Encontramos Nosotros Que lento Salimos 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 Gracias. 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 ¿Quieres compartir tus ideas? ¿Quieres compartir tus ideas? Quizá más tarde. Si vemos un vídeo nos dan 24 gemiasas. Y voy a ver si podemos comprar algo con estas gemas verdes. Tienda, por ejemplo, la bolita. Ah, mira, vemos ahí lo que cuesta cada bolita. Parpadea una corta distancia hacia adelante. Se genera un escudo tras el impacto. Libera una ráfaga al matar a los enemigos. Los enemigos muertos ya no te hacen rebotar. Y hace inmune al daño de explosión. Ralentiza el tiempo vale del núcleo. Y rastro. Esto ya no nos da ningún bonus. Eventos. Bueno, sería robot mode. Si queremos jugarlos. Modo desafío. Modo rebote. Y bueno, más o menos como ya vimos de que va la cosa. Yo lo dejo aquí. ¡Nos vemos, chavales! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!